Ellos son Luis y Juan, dos jóvenes técnicos en electricidad, que son parte de esta nueva iniciativa por parte del gobierno denominada Aprendices, programa que tiene por objetivo fomentar la contratación de jóvenes entre 15 y 25 años en todo el país. Ellos ya llevan cinco meses trabajando. Muy buena la bienvenida, el trato con los compañeros antiguos hacia nosotros, muy bueno, compañerismo. Bueno, la gente tiene que aprovechar y así seguir para adelante para aprender más. Mi técnico ha sido súper considerado en su forma de poder expresarse con las formas técnicas que me han enseñado. Su calidad humana siempre ha sido súper buena en cuanto a poder enseñarme. Yo llevo ya cinco meses aquí. Son cerca de mil jóvenes que tendrán la oportunidad de ingresar al mercado laboral y aprender un oficio en su puesto de trabajo. Desde el Liceo Tecnológico de Villa Alemana, llegaron los futuros aprendices que harán su práctica profesional en Tecnored, una empresa eléctrica. Muy bien, porque de aquí vamos a empezar a aprender un poco más y cuando tengamos que hacer la práctica vamos a estar ya capacitados para adaptarnos al ambiente de trabajo. La gente se ve muy buena, ya que todo se está basando en la electricidad ahora y es entretenido, la verdad, llamo mucho la atención. Me parece muy bien que estén apoyando a los alumnos que salen del colegio o del liceo, ya que en sí están apoyándolos y mejorándolos. Entonces, es un apoyo personal muy bien. Muy satisfactorio las personas que han llegado, se han incorporado muy bien a la empresa, los instructores Tecnored que lo han tomado tienen la mejor impresión de ello, tanto así que hoy día queremos que sigan trabajando con nosotros. Queremos ampliar esto, vamos a tomar la mayor cantidad de cupos que sea posible y seguir con nuestro programa de ITEC, de instructores Tecnored, que son personas, los más competentes de la empresa, que se han formado en cómo enseñar y de esa perspectiva permiten capacitar efectivamente los trabajos que hacemos la empresa. La puesta en marcha de esta iniciativa promueve contratar a aquellos jóvenes que hayan egresado de programas de capacitación CENSE y de la enseñanza media técnico profesional. Este programa de aprendices potenciado 2.0 lo que busca es que aquellos estudiantes que egresan de liceos a lo largo del país, de liceos técnicos, que tienen que hacer una práctica y que muchas veces no encuentran la práctica o tienen que conformarse con prácticas que no son las mejores porque no aprenden o porque son áreas completamente distintas a lo que ellos quieren dedicarse o a lo que ellos estudiaron, queremos reformular el programa de aprendices y potenciar buenas prácticas. No solo eso, trabajan además con el Liceo Tecnológico de Vía Alemana que nos acompaña hoy día a uno de sus cursos de tercero medio en donde los apoyan con instrumentos y con formación también para que justamente las personas que salgan de ahí puedan incorporarse al mundo del trabajo en empresas como esta. Estas empresas pueden capacitar a los jóvenes desde el comienzo y recibirán una bonificación por parte de CENSE, además como innovación se reconocerá este trabajo como práctica profesional por el Ministerio de Educación. Una iniciativa que tiene contentos a los alumnos del Liceo Tecnológico de Vía Alemana que serán parte de este programa de aprendices.